El Zulivello, el Zulivello, es tan bello El Zulivello, es verte en el sueño, en la tierra y en el cielo Y en el cielo, cielo, y en el cielo, cielo Eso es el Zulivello, el Zulivello, el Zulivello El Zulivello, el Zulivello, el Zulivello Es verte en el cosmos, es más grande que el tao Ay, que estoy enamorado, ay, que estoy enamorado El Zulivello, enamorado El Zulivello, enamorado El Zulivello, enamorado El Zulivello, el Zulivello El Zulivello, que abrazas con tu cuerpo Me Zulivello, me Zulivello, me Zulivello A los de miel, los que me Zulivello Los que me Zulivello, los que me Zulivello El Zulivello, el Zulivello Es azul, 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 azul Como la mar y el cielo Y blanco como la bandera de la paz Después de la guerra, que se joda Daniel Ortega Ortega El Zulivello El Zulivello Es ver a Nicaragua Tierna y blanda como el agua Como el agua pura Que flota en la montaña Nicaragua En el agua Es como el Zulivello De paz y amor En el mar y en el cielo Como la guerra Como la bandera blanca Después de la guerra Que se vaya la mierda El puto Ortega El puto Ortega Viva Nicaragua En amor y en paz Puto Ortega Viva Viva el Zulivello Que es decir Que es decir Que es decir Que te quiero El Zulivello 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 All right All right man No sé si para el hit Si tio Gracias por ver el video.